La Mucama de la Familia 10 Yo no sé qué le pasa a esta planta, mira que la cuido Y yo no sé qué le pasa a estas cuentas, mira que las pago Le seguimos gastando así, chao vacaciones ¿Qué haces? Soy yo, mi reina, que vengo a aliviarla de este peso Bueno, muchas gracias, pero podía haber venido antes, ¿no? Yo si vine, lo que pasa es que no la encontré en el mercadito Oh no, mi hijo, para mí el mercadito ya fue Ahora yo voy al supermercado grande, al nuevo, obvio Es un poquito más caro, pero es más fino Tiene más relación con mi estado Bueno, vamos, adelante ¿Qué es todo esto? Comida, señor, ¿no lo ve? Ya sé qué es comida, pero ¿para quién compra? ¿Para un batallón? 80 pesos ¿Pero qué es esto? ¿Qué se come en esta casa? ¡Caviar se come! ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a comer, papá? ¿Qué ves? Déjame ver ese sangre Déjame ver lo que suponía Jamón crudo ¡Jamón crudo! ¡Se acabó el jamón crudo de esta casa! ¡Desde ahora, mortadela! Pero... Pero vos estás inmancado Papá, yo me voy a comer otro lado ¡Sí, estás inmancado! ¡Pues yo, mortadela! Y una pregunta, a ver, una pregunta ¿Para qué necesitamos tanta comida? ¿Para qué? Mire, señor Yo compré única y estrictamente lo que me pidió la señora Solamente que lo compré en el supermercado nuevo Porque los precios son un poquitito más caros Pero mire qué mercadería Mire, mire qué pepino, señor Mire, mire Mire, yo ya voy a hablar con Silvina Lo único que le digo a usted Es que todo esto tiene que arreglársela para que dure un mes Ay, chiquitos es imposible A mí me importa un pepino ¡Ah! ¡Ah! I don't need Oh, lots of money I don't need A big, fine car I got everything That a man could want I got more Than I could ask for See I don't have to run around I don't have to stay out all night Cause I've got a sweet, sweet loving woman And she knows just how to treat me right Baby, she's alright Baby, can't out of sight Don't you know that she's some kind of wonder ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No se puede vivir tranquila en esta casa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Tome un camagazón dineral en comida! ¡Ay! Don Quique, por favor, no olvidemos las sabias palabras que dicen Estómago lleno de corazón contento Bueno, usted mejor no hable porque mucho de mi presupuesto va a parar a su estómago Y mi corazón está muy contento ¡Calmate, querido, por favor! ¡No podemos hablar como gente civilizada! ¡Señora, yo así no puedo trabajar! ¡Su marido me acusó de derrochona! Querido mío, amor mío, querida, compró lo que yo le pedí Somos una familia grande, querido ¿Qué pensás? ¿Qué comemos? No sé, pero podemos hacer un régimen, ¿no? Hola, hola ¿Vimos con un hambre? Más los chicos se quedan a comer ¡No, ya! No, ¿qué es esto? Un restaurante a comer a su casa ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Por ahora son amigas Y futuros colegas veterinarias ¿Y cómo me calientan las futuras colegas veterinarias? Che, qué malaria que hay No se está vendiendo nada, ¿sabes? Tendríamos que cambiar la mercadería No me haces reír Sí, ya sé Pero yo le pedí plata a mi viejo hoy Y me sacó corriendo, ¿viste? Se enojó Igual No nos vamos a hacer problema por unos mangos, ¿no? Tenés razón ¿Sabés algo de Fede? ¿Sabés que hace un montón que no lo veo? ¿Te va a hacer algo? No, supongo que no Pero ¿por qué no vas a hablar con él? Sí Te voy a acercar a su puñetita Y sí, tenés razón, Kike Tenés razón, mi amor Gastamos un montón No Pero hay gastos que no podemos recortar Querido, comida, obra social, impuestos Almbrado, barrido y limpieza No me recuerdes todo, Sibira No hace falta Lo único que te digo Que si no recortamos los gastos No hay vacaciones, ¿eh? Nada Tenés razón Tenemos que recortar los gastos Sobre todo los de los bizcochitos Eso ¿Ves? ¿Ves? Que cuando querés me entendés Ves como Qué bizcochito Discúlpenme Nunca lo vi hacer, mi viejo Y bueno, che Capaz que está en la lona Bueno, no seas tarado Bueno, che Yo vivo, ¿no? Como en tu casa no te alimentan A lo mejor a tu viejo le agarra un ataque ¿Cómo eso, viste? Que le agarran a las mujeres ¿Cómo? Para, para, ¿cómo era? El... La menopausa Ay, Juancito, pará de decir, papá ¿No te das cuenta que tenemos algo más importante? No te hay que hablar Chani, ¿cómo andás vos? Digo, eso por lo que te pasó con Sebastián No, eso ya fue La que me molesta ahora es Mariana Está insoportable después lo que pasó No sabés cómo me goza Igual, así están las cosas, muchachos Lorena no da a ver su torcer Es una mina muy dura Así que tendré que salir con una a la vez Pero ustedes no digan nada Aquí entre vosotros, ¿eh? Seguro Mira si vamos a jugar de tu reputación Decime una cosa, ¿no? ¿Con cuál te quedás? Porque con Julia se enfriaron las cosas Ah, pero si la minita está fría Yo te puedo ayudar a calentarla Calcate, calzón Si Julia está muerta conmigo ¿Ya hago así? ¿Qué parece? ¿Hola? ¿Fede, podemos hablar? Sí Fede es un genio Las amó con la mente Yo también Yo también quiero Yo también quiero A ver si llamo ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasa? Eso no, no, no Eso no, no ¿Cómo hace? Yo también quiero un besito Buenas tardes Buenas tardes, señor Este es el hogar de la familia 10 Así es Usted es la mucama, ¿no? Estoy en lo cierto Sé reconocer a la gente en cuanto la veo Por favor, deseamos platicar con alguien de la familia Gracias, Romy, por prestarme plata No sabes el hambre que tenía También mi viejo me tuvo pan y agua Qué vergüenza Viste, yo te dije que no te alimentaban bien Y eso, que estamos en la edad de crecimiento Ay, Juancito Vos no vas a crecer nada Si seguís diciendo tantas pavadas, ¿eh? Está bien, señor No hay problema Como le decía Buscamos la familia modelo Exactamente Una familia que sea un ejemplo para el país Un modelo para las futuras generaciones Ustedes han sido la familia elegida Junto con otra familia del barrio Los Arauz ¿Los conocen? Sí, 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 sí Es la viuda con los tres hijos Bueno, el hecho es que esta familia modelo va a ser premiada con un vale por compras de 500 pesos por mes Durante un año Ah, pero qué bien, qué bien Pero esto no es todo También los vamos a obsequiar con dos viajes por una semana a las Islas Galápagos Pero la Galápagos Pero es mi sueño dorado Ustedes no sé si sabrán Yo soy ecologista Para mí las tortugas Imagínense Ay, perdón, señor Sí, sí, sí ¿Azúcar o edulcor? Ni una cosa ni otra Ha llegado usted demasiado tarde con el café Por lo tanto, puede llevárselo de vuelta Porque sin puntualidad, rectitud y servicio Este país nunca irá adelante Momentito No, no, no Lo que iba a decir yo Momentito, momentito Momentito, caridad La señora tiene razón No, no, no Pase, pase Pase, pase Así es la cosa Es la verdad Yo se lo digo siempre No, no me lo ocurrí Ustedes han llegado ¿Dónde podría decir uno? La casa La casa La casa justa Porque nosotros Sin pedantería alguna Somos nosotros Somos nuestros hijos La familia ideal Modelo de familia ¿Sopá? Sí, mi vida Me hiciste pasar flor de papelón Que sea la última vez Que me negas la comida Al final Romina Me tuvo que pegar un pancho ¿Quién es? ¿Quién se imagina? La pequeña La mimada La llanina La nena menor Es muy graciosa Esta no es mi hija Querida El humor Le viene de familia A ella Bueno Una pizca de risa Siempre trae bienestar Y felicidad A una casa ¿No es cierto? Bien dicho Bueno Nosotros Nos vamos Por lo tanto Ah Me olvidaba El señor Teodoro Aquí presente Será el encargado De observarlos E informarnos Si ustedes son La familia modelo Buscada Bueno Eso es todo Creo Ya tendrán noticias Nuestras Y nosotros Tendremos noticias De ustedes Buenas tardes Y muchas gracias Pará Pará Por favor Calidad Acompáñalo Señora que se retiran Hágame por Por favor Por favor Caballero Tenemos que ganar Ese concurso Por las Islas Calápagos Por los 500 pesos En mercadería ¿Está movida, Bar? Sí, un momentito Por favor Fede Fede, para vos ¿Quién es? Es tu vieja Quiere hablar con vos Te estoy con vos Hola, mamá Sí, qué oportuna No Ahora, mamá Buenas Papi ¿Qué haces acá? Ay, ya sé Te arrepentiste Por los días de la mañana Y viniste a traerme la plata ¿Dónde la tenés? Dale De plata vamos a hablar en casa Ahora agarrás todo esto Y vamos Vamos ¿Qué? ¿A dónde vamos, papi? Yo no me puedo ir del puesto Así como así Estoy trabajando Además hoy no vendí nada Ah, no vendiste nada ¿Cuánto querés por hoy? A ver ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿50 pesos? Bueno, sí Estaría bueno Te doy 25 Pero como familia modelo Pero perdóname Perdóname, Federico ¿Acaso no somos una buena familia? Eso, eso Además, por 500 pesos mensuales Cualquiera puede ser una familia modelo Y yo estoy seguro De que este premio es mío ¿Cómo tú? Perdón, nuestro Por favor Pero checan bien esas caras Por favor Después unos días nada más Mientras nos observan ¿Cómo nos observan? ¿Qué pusieron cámaras ocultas? Pero no, nena No Me arreglo y chiquito Pero no Simplemente va a venir un tipo de supermercado cada tanto ¿Y qué viene a ver? ¿Quiere saber si realmente somos una familia modelo? Ah ¿Y cómo es una familia modelo? Una Una O no Bueno Una familia modelo Es fácil Dale Señora Creo que sé quién nos puede ayudar A ver, a ver, a ver Acá lo veo, ¿eh? Está Así que una familia modelo Sí Sí A ver, a ver, a ver Bien, 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 bien Ganarán este premio Barbie Barbie debe estar de novia con un buen muchacho Eso, ¿eh? Ay, no, 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 perdón, perdón Pero conmigo no quiero saber más nada, ¿eh? Sí O sea, a ver Federico También está de novio Alta Pero con una sola, ¿eh? Eso Siempre tengo una sola Ahora tengo, Julia Siempre tengo una sola No, pero siempre estoy con una sola La chiquitita Nada de noviecitos, ¿eh? Dedicada al estudio Excelente alumna Señora Oh Y diez en conducta Ah, no, esas cartas mienten Bueno, 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 bueno Enrique y Silvina Felicidad absoluta Felicidad absoluta Padres incomparables Le tratan a sus hijos con amor Pero también con autoridad Sí Sí A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, exitosos profesionales Dice aquí Pero ¿y de Michi? ¿Qué dice? De Mirá Bueno, bueno, un momentito ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver Aquí está, mira Lo siento, caridad ¿Qué pasa? Pero te veo sola No Es que no conviene una empleada que tenga novio, ¿entendés? Ay, bruja traidora Las cartas nunca mienten Pero yo qué amo, papi, Salvi No ve que soy una pobre sirvientita desgraciada ¿Por qué no hablas con Diego? A lo mejor se reconcilian Papi, yo corté con Diego ¿Cómo le voy a llamar a Diego para una promoción, eh? Pensá, papi, ya Pensé viejo, también te pensé viejo conocido Es mejor que... Vení, un momentito Y que estará bien lo que estamos haciendo Mi amor, nosotros no podemos cambiar la vida de los chicos de un momento a otro ¿Por qué no nos retiramos del concurso? No, no, no Pensá, pensá Pensá en las tortugas gigantes, eh Pensá en los seis mil dólares de comida que nos vamos a ahorrar en el año Pensá que a lo mejor el próximo año cambiamos el auto Bárbara Anda buscándote un candidato Parece que yo conozco que... Alguien que te puede servir, eh Ay, señora Tenga compasión por mi Salvi Ustedes no pueden condenarnos de esta manera Si pueden Qué desgraciada Perdón ¿Y cuál es mi candidato? Bueno, y este va a ser tu novio Ay, me encanta Ese es vino Este, este ¿Pili? Eh, Tarina, necesitamos que seas el novio de Barbic Se me dio Por uno, se me dio Se me dio La pechocha es mía, chica Por fin vamos a poder conocernos personalmente ¡Talino! Ay, por fin te decidiste, mi cabecito Pero Salvi Pero, pero no seas Que no seas pesada, ché No ves que estoy de novio Termina Fede, Fede, no lo puedes, Termino Sí, 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 sí Sí, 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 sí Puedo, puedo Puedo, quiero Puedo, quiero Puedo, quiero Fede, Fede Es un maldito Mira los ojos que tiene No, no, pero yo Mira Puedo, quiero Puedo, quiero Eh, Tarina Yo te voy a explicar Para, para Tranquilízate Tranquilízate una vez en tu vida Yo te voy a explicar Espera Ay, señora Por lo menos usted me entiende Llore, llore conmigo Conmigo Es por la cebolla, Karina Por la cebolla Andas de nadie ¿Me entiende? ¿Qué dice? Ay, señor Señor, piedad Piedad, señor Piedad Por favor Por los años que estoy en esta casa Le pido, por favor Piedad No, Karina Es muy arriesgado Piensa en mis tortugas Ay, señora Ayúdeme Y usted piense en mi prometido Por favor Ay, señora Estuve pensando En la forma en que Salvador Puede quedarse en la casa Sin que nadie sospeche Entendiste, cabezón Es una farsa No importa, no importa No importa, no importa No, no importa No, no, no Vos le llegas a tocar un pelo a mi hermana Y yo te mato No, no, no Yo no le quiero tocar un pelo Yo la quiero tocar toda Todita, todita y toda Para, para, para Tranquilo, tranquilo Bueno, ¿qué es mi vida? Nos vamos a tocar Todos ¿Puedo tocarte? Todos ¿Dimisol? ¿Dimisol? Ay, sí Me tocó Qué bien Toca la pechocha No, no, no ¡Pede! ¡Pede! ¡No! ¡No, hombre! No, no Es un payaso así Por favor, señor Un poco de respeto Además, no entiendo ¿Por qué no? Si hay gerentes de familia ¿Por qué no puede haber también Un mayordomo de la familia? Además, tengo mucha experiencia Y aquí tiene documentos Que comprueban Mi trabajo en otras residencias ¿Qué me da? Deje ser de pavada De recomendaciones Buenos días ¿Pero qué hace este hombre Vestido así? Callate, callate Estoy tratando De seguir viendo a Salvador Sin que este tipo Del súper sospeche Así que no te animaste, ¿eh? Encima de roba novios Es una cobarde ¿De qué me estás hablando? Vos sabés muy bien De qué te estoy hablando Cuando tuviste que ir al frente Con Sebastián Te asustaste Y ahora por tu culpa No lo veo más ¡Te voy a matar! Te juro que a esta La voy a revivir Pero pará Que puede estar El tipo de supermercado Por cualquier lado Ahora que tú Por estar bien No puedes pensar A mi vida Sí, sí ¿No? Hola, Fede Hola Estábamos hablando de vos Uy, justo ahora Se la ablanda a Lorena ¿Tenés un ratito? No, no Sí Espero que no haya nadie vigilando La verdad es que lo voy a poner viejo Porque si no, mirá No sé qué te causa gracia Realmente Yo no te puedo Creo que vos me estás contando No tenías otra cosa Mejor que Tanino No, no, no había No encontramos Hola, mi amor ¿Qué haces? ¿Qué haces acá, Tanino? Te pedí que no me sigas ¿Qué haces? ¿Qué me traes? Todo lo que hago Lo hago por tu bien Puede estar el hombre Del supermercado mirando Escuchame, pero disimulemos ¿Qué disimulemos? Hola, vájate acá Vamos, vamos con ella Va, va, va Está bien de acá Tanino Chau, chau Andate Mirá, mirá Mirá ese mar Mirá ese mar Por favor Las tortugas Ay, ya me veo allí Que ese mar era Como se pasa, ¿eh? Sí, mi tortugón Sí ¿Qué vas a ver? ¿Ah? ¿Vos he llevado ahí En la tortugón? Ay, qué romántico, ¿no? Dice, después Podríamos ir ensayando ¿No te parece? Porque, bueno Yo no soy un tortugón gigante Que digamos, pero Tengo mi cabrazón Ahora no puedo No, no puedo Me tenés que dar un poco de tiempo Una semana, nada más Pero no entiendo, Fede Yo creí que había onda Entre nosotros Además, anoche soñé con vos No, claro que hay onda Claro, claro que hay onda Lo que pasa es que ahora no puedo No, no, no No puedo Soñé que me dabas un beso Ay, justo ahora me está pasando Justo ahora Hola, mosquita muerta ¿Querés que te enseñe Cómo se trata un hombre? No, no, no Ay, amiga Gracias por tu amistad Que es lo más lindo que tengo ¿Qué pasa? Ya ni yo no entiendo nada Callate Que ahí no se está vigilando El tipo de supermercado Mmm, qué duro que es aparentar Sin una familia modelo, ¿eh? ¡Nino! ¡Nino! Mira, Nino O parás o te voy a reventar, ¿ok? Sí, sí, sí Reventame todo Mi cañoncito de dulce de leche Reventame Yo sabía que estabas muerta conmigo Ok, ok ¡Tarado! ¡Tarado, soltame! Así que querés jugar, ¿eh? Pero ¿Cómo se me va a entregar justo ahora? Bueno, bueno, macho Pensá que te estás sacrificando por tu viejo Sí, bueno, pero que no se me aparezca Porque me olvido de mi viejo Y le parto esa boca Fede Me dejaste preocupada ¿Te sentís bien? Ahora me siento mucho mejor Ahora que te veo Sí, pero ahora no No va a poder ser Ahora no va a poder ser Justo ahora no ¿Qué pasa? Lo nuestro no va a poder ser Prefiero dedicarme de lleno al estudio, ¿sabés? ¿Qué? Sí Es mejor decir adiós a tiempo Lo digo, ¿sabés? Que Bueno, que yo estoy de novio Y no le puedo partir el corazón a esta chica, ¿no? Yo amo a mi novia Y amo al estudio Venga para acá Venga para acá Desde que llegaste Te veo muy nerviosa ¿Qué te pasa a vos? Pasa que a Mariela la voy a hacer pelota ¿Qué es esa manera de hablar? Sí, mami Le voy a hacer tragar la lengua Por favor Si te escucha tu padre te mata, caramba Además No te olvides que nos espían, chiquita 500 por mes, ¿no? ¿Y si me aguanto con Mariana? ¿Cuánto hay para mí? Tanino estaba súper denso No me lo pude sacar de encima en toda la tarde Callate Yo lo que no me puedo sacar de encima Es este uniforme Me tiene harta Ya no sé qué hacer Lo que yo espero es que tu papá Me aumente el sueldo, ¿no? Con toda la plata que va a ganar Oh Hola, ¿eh? Sí Ah, bueno, un momentito, ¿eh? Para vos, Barbie y tu novio Tanino No te dije que no me llames acá ¿Para qué me llamás? ¿Estás loco? ¿Qué haces? No, nena, no, nena A ver si el teléfono está pinchado Trácalo bien Hola, mi amor Qué suerte que llamaste Se me regaló, papá Se me regaló Le dije que no No sé, no me pude Una semana pasa pronto Pele, por favor Después se van a arreglar las cosas Estoy seguro Bueno, lo que tenés que pensar Es en mí Tenés que pensar en las tortugas ¿Por qué? Porque un hijo siempre piensa en el padre La misma manera que una tortuga Siempre piensa en el Que un padre siempre piensa en el hijo Para vos Gracias, gracias, querida ¿Eh? 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 Pensa Pensa en las tortugas Pensa en las tortugas Hola, sí Hola, ¿quién? Oh, hola ¿Cómo le va? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero, pero, ¿cómo no? Es un placer Sí, es mi placer Mi placer Es suyo también, ¿cómo no? Digamos nuestro Ahí está Nuestro ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y qué le digo? ¿Que no? Le digo que sí Ahí está Muy bien, muy bien Perfecto Perfecto, señor Gómez Perfecto ¿Pero qué pasa, papá? Vamos, vamos A preparar todo ¿Cómo va a ser? No hay tiempo que perder Vamos, vamos, vamos ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los Gómez Los Gómez Los Gómez ¿Qué pasa? Ven a comer Ven a comer Ven a comer Ven a comer Vamos, vamos ¿Qué nos jugamos? 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 Al auto Al auto No, al auto No, al auto No, al auto Acá, no, a la vida Hay que lavar el auto Prepárense Hay que lavar el auto Pero que ahora vienen Mañana al mediodía Por favor Pero, qué cansado Choché No sé, me parece que es una careteada Yo sé que es una careteada, mi amor Pero es un favor que te pido No sé Te amo, te amo Te amo, te amo Si no te lo pido a vos ¿A quién se lo voy a pedir? Pero está bien Está bien Pero yo quiero que sepas que lo hago Porque cuando vos me hablas de amor Me hablas de amor, no sé Me partís de cara Dale, pedime lo que quieras Pedime lo que quieras Que yo te lo doy ¿Lo que quieras? Sí No Hoy es el día clave Pero mañana te juro que la revieres Y parece que es el nuevo novio de Mariana Che, qué facha tiene Sí, fachera, fachera Pero te puedo asegurar que también es un zafado Entonces vos me querés Digo, si me vas a presentar a tu viejo Yo sabía, yo sabía cómo nos vamos a amar No, mi vida, no No, mi vida, no Lo que yo necesito es que vos estés Porque va a venir la gente súper arreglada, ¿ok? Es que claro, claro Yo también, yo también necesito Yo también necesito Bueno, mi vida, bueno Para, Tanino, para Déjala Perdónalo, Barbie No distingue demasiado entre la realidad y la ficción Es la ficción, qué película, qué película No, no, Tanino ¿Y yo, Tani, ya no te gustó más? Eh, disculpame, Flaca Lo nuestro ya fue, ¿viste? ¿Ya va a ser acumulado? No, no, no Espero que salga todo bien hoy, ¿eh? No, no, yo lo quiero ver Los días haciéndose pasar por una familia moderna ¿Ves esta? Es la que tiene miedo de quedarte a todas con un hombre Mirá Pará, pará, pará Pará que hay este tipo de supermercado Hay que cuidar la naturaleza Mi papá siempre me lo dice Vamos Mi hija Bárbara, su novio Hola Mi hijo Federico La prometida Y Yanina la menor Hola Bueno Si quieren ir sentándose Enseguida vamos a servir Bueno Espero que disfruten de la velada La forma de decir de la velada El ágape Bien Comprá, por favor Adelante Por favor Señora Adiós Hablando de velada Qué cara de funerino tienen los gómez, ¿no? Sí Hola Por favor ¿Qué haces acá? ¿No está Fede? No, ya se fue ¿Están a los padres? No, no, no Creo que no ¿Por qué me contó? No No sé con qué quedarme Si con el matambre Con usted Ay, Salvador No A ver si por su culpa Perdemos el premio No, no Que le vamos a perder Ay, ¿atiende usted? Residencia 10 Sí No El niño Federico está almorzando en este momento Sí, de parte de Lorena Bueno, no, no No va a poder atenderle Si usted quiere dejar algún mensaje ¿Y usted a qué se dedica? Bueno, yo Por el momento estoy trabajando en un banco Pero El día de mañana Cuando nos casemos con Fede Vamos a dedicarnos a los más necesitados ¿No? Pero qué bien Tomá Nos gustan mucho Los jóvenes con inquietudes Sí Los felicito sinceramente Tienen ustedes una familia encantadora Sobre todo esa parejita Tan dulce Ay, dime Es verdad Yo soy muy, muy dulce Tanino, vamos a la cocina No, lo que pasa es que me gustan los caseres domésticos Me voy preparando para un futuro Tanino, vamos a la cocina Vamos a la cocina Tanino, permiso Permiso, un minutito nada más Permiso Tanino, vamos Pasé por allá ¿Qué, qué, qué? A ver Explícame ¿Qué, qué? ¿Qué cosa? Pero Pechuchita Pechuchita Yo solo cumplo mi papel Así, así, así Para abrocharte la situación Y para que no se vuelva a repetir Con armonía Permiso Pero, ¿qué le pasa a ese muchacho? No, no, ya está todo bien Tuvo una ligera indisposición Pero el mukabu y la muchacha lo están atendiendo Todo bien Ah, bueno Se siente mejor Sí, 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 lo que pasa es que mi novia me preparó mucha comida Claro Las mujeres siempre intentan comprarnos por el estómago Dígamelo a mí A ver Dígame, joven ¿Y usted qué se dedica? Porque pronto va a tener que mantener una familia Bueno, yo soy ingeniero electrónico en electricidad Trabajo para comunicación, para el gobierno Todo muy complejísimo Un cablerío impresionante Pero no puedo decir nada Es top secret, así que discúlpenme Ah, qué bien Bueno ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han escuchado? Estamos muy orgullosos de nuestro futuro yerno ¿Cierto? La verdad que no es para menos Hay que tener una gran cabeza para eso ¿Cómo dijo? ¿Qué? ¿Dijo cabezón? ¿Cabezón? ¿Cabezón dijo? No, 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 tranquilo Me dijo, no, por Dios Si pierdo el viaje a Galapagos por este, lo mato No Perdón, pasa algo No, 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 por favor, al contrario Estaba rindiendo pleitesía, admiración, a tanta capacidad Hola Quiero hablar con Fede No me gusta que no me atienda cuando llamo Perdóneme, perdóneme, pero usted quién es Lorena 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 Por acá, ¿me hace el favor? Sí, es un seguro Perdón, ¿esperaban a alguien? No, 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 es una compañera de facultad que viene a buscar un libro Ya vengo, ¿eh? Sí, sí Y vos, ¿cómo estás con el estudio? Mirá que tenés que estudiar muchísimo para llegar a la facultad como tu hermano ¿En qué año estás? En primero Primer año, qué dulce Ay, cómo me gustaba la historia antigua ¿Y a vos te gusta? Le encanta Yanina es la primera de su división en la historia antigua Sí Es su fuerte Bien Y ahora decime una cosa ¿Cómo se llamaba el primer emperador romano? Eh, a su gusto Ah, no, no Qué cabeza, la mía A tu... A gusto, a eso Se ve que sos un estudiante muy aplicado A ver, yo también era muy aplicado, ¿eh? Sí, a mí me gustaba leer mucho Sobre todo literatura rusa No Literatura rusa Pero es mi fuerte ¿Dotoyevsky? ¿Torstoy, quizás? No, no, no Son rusos, no, no sé ¿Son rusos? Sí, no, estoy leyendo un libro No me acuerdo del autor Lo que sí le puedo citar es el título Memoria de una princesa rusa Es la historia de una... Usted observó, ¿no? Es gracioso Por algo tiene una cabeza tan privilegiada Claro No sabía que tenías mayordomo y mucama Eh, sí No ¿Por qué no hablamos la semana que viene y yo te aclaro todo? No, quiero aclarar todo ya Es que ahora no puedo Porque estoy en un almuerzo de trabajo, ¿sabés? Esta gente quiere ir por una clínica veterinaria Y yo voy a ser el director ¿Y esa chica de antejos quién es? Me parece conocida Esa Ah, claro Es la hija del matrimonio La conocés porque tiene un programa de televisión con animalitos Le encantan los bichitos, ¿sabés? Entonces, entonces mejor voy a saludar No, 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 no Es muy buen gesto de tu parte Lo que pasa es que esta gente es muy antisociable ¿Por qué no te vas por acá que es el camino más corto? No, 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 yo quiero saludar No, no, pero anda Yo te voy a llamar Yo te voy a llamar Mira, vos no te preocupes Yo te llamo, yo te llamo Te llamo Ay, cómo me calientan las desconfiadas Enseguidita les traigo el plato principal, ¿eh? Con permiso Ahí está Bueno, ahora Preparanos Un poquitito de recreo Ay, salvado Ay, qué descuido Se manchó la señora Venga, yo la compadre No, 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 no Es una tela muy delicada Mejor voy a la cocina Y le pongo un poco de agua, ¿eh? Muy bien Ah, bueno Muy calienta Dígame que usted me... ¿Pero qué es esto? Bueno, sí, se había enganchado Estábamos... Se enganchó acá en el cascón Sí Hay que tener más cuidado, ¿eh? Sí, señora, claro Vine para lavar esta mancha Ay, yo, pero venga, señora Pase, señora, acá Por favor, sí Sí, 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 cómo no Nosotros fue un gusto Así que pueden volver cuando quieran, ¿eh? Por favor Realmente los felicito Gracias Ha formado usted una familia de... De diez Muy bien Qué buena Y realmente es un orgullo que las generaciones futuras puedan... Bien, reflejarse en su familia La verdad es que ayer lo pasamos con la otra familia seleccionada Pero le falta esa chispa de cariño, sutileza, la amabilidad que ustedes tienen Pero pronto estará tomada la decisión Y creo que ya sabemos cuál es prácticamente la familia que ganará Bueno, no lo molestamos más Muchísimas gracias Y hasta luego, ¿eh? De ahí está su casa, ¿eh? Gracias, muy amable Chao, hasta luego Adiós Adiós, por favor Eh, salude Adiós Adiós Chao Adiós Suerte Y Barbie, ¿estuve bien? Sí, Dani, estuviste bien y perdonaste No sabés, se creyeron todos Ay, no te puedo creer Sí Pero claro, si mis cartas nunca mienten Así es, Faustina ¿Cómo le va? Bien, muy bien, señora Vine a ver si han cumplido al pie de la letra con mis consejos Porque en estas cosas no hay lugar para la improvisación No, por supuesto que cumplimos con su consejo Además, todos le estamos muy agradecidos Ay, me alegro mucho en poder ayudarlos Ustedes siempre son tan generosos Bueno, no crea que no hemos pensado en retribuirle el favor Ah, ¿sí? ¿Y cómo? Bueno, y mira lo que hemos pensado, eh Si ganamos el premio, la invitamos a comer Pero eso sí Invitada especial Ay, estos no pensarán arreglarme con una comida, ¿no? Mira A esta no me la van con más Te voy a guardar No, 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 no Imagínate, dale Te corren dos para atrás, por favor Vení conmigo Cuando te agarres y mate, esta no te la vas a llevar de arriba Sensiblera que me da la borrachera ¿Qué traes ahí, cabezón? Estas son las participaciones para mi casamiento con Barbie Está muerta conmigo Ayer no me pegó y hasta me dio un beso Te volviste loco Loco, loco de amor Loco de amor, sé qué pasa La pichucha, la emoción, le impide sacar el sentimiento Pero la familia ya me aceptó Así que ahora me voy a repartir las participaciones Y a terminar los detalles de la boda con mi suegro Así que toma Chao Para, para Y con esta preciosura, ¿qué pensás hacer? Que se... Te la regalo Hola ¡Señora Gómez! ¡Qué sorpresa! ¿Sí? ¿Cómo? ¿En serio? ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sí, claro Claro, claro Por supuesto Nos hablamos Hasta luego ¡Chao! ¡Chao! Hola Hola ¿Qué tal? ¿Fede está? No Están acá son los viejos Ah Bueno Hola Perdóname ¿Vos no estabas ayer en la de Fede? Sí Estaba en un almuerzo Con mi novio ¿Tu novio? Entonces es mejor que sepas que Este me está haciendo el verso para ganarme ¿Eh? Y desde hace un buen tiempo ¿Qué? Ah, no Esto no me lo voy a bancar Ya Vamos para allá Pobre Fede Lo revienta ¿Qué es la tarjeta? Por el barrio Nuestro casamiento ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No ¡Fora! 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 ¡Discalificados todos! ¡Fora! 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 ¡Vamos los diez todavía! ¡Vamos los diez todavía! ¡Vamos los diez todavía! ¡Viva los diez! ¡Que contentos! ¡Por el sitio � please me dio un permiso! ¡Se vienen las tortugas! ¡Se vienen las tortugas! ¡Ja, ja, ja! ¡Se vienen las tortugas! ¡Au! Que alguien me cuente qué es lo que pasa acá. ¿Vos sabés qué? No sé si fue un premio o un castigo lo que nos pasó. Creo que nos dejamos llevar un poquito por la ambición, ¿no? Sí, es verdad, sí. Pensé que no sería tan difícil parecernos a una familia modelo. Y ahí está el problema, porque la familia modelo no existe. Todos tenemos defectos, tenemos virtudes. Y esta semana no fuimos nosotros. Fuimos actores interpretando una mala comedia. Tienes razón. Tienes mucha razón. Vamos a tener que pedirle perdón a los chicos por meternos en esta farsa. No, pero eso ya fue. Y en cuanto a las tortugas, ya iremos a las Islas Galápagos. ¿Qué es eso? Ramos, no te digo en todo. No te digo en todo. Sí, no, pero en algunas cosas. Ahí vamos a hacer eso. ¿Pero por eso que sea? ¿Qué miras, Annie? Aquí es la última de las tortugas. ¡Ah, no! ¡No! ¡Tortugas no! ¡Tortugas no! ¡Tortugas no! ¡Tortugas! Sé que en este mundo cuesta mucho ser feliz Son los golpes de la vida Descubrir tus miedos hoy tal vez te haces sufrir Pero hay una salida No olvides que en la mesa siempre cabe un plato más